Y ahora salen con que prepárense porque estas derrotas se le vienen encima a Claudia Sheinbaum. No, 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 a ver, vamos a ver y escuchar lo que dijo el presidente, si te parece, el presidente Andrés Manuel López Obrador. La mañanera, mi querido Ricardo Sevilla. La mujer. ¿Sobre la qué? Ah, pero vamos primero, si voy a contestar sobre eso, o me permiten, me permiten que yo conteste, sí, miren, ¿saben qué? Fue una venganza, fue una venganza, porque Ernestina Godoy es una mujer íntegra, honesta, una auténtica impartidora de justicia. Sin embargo, ¿cómo se atrevió a investigar actos de corrupción de funcionarios del PAN en la delegación Benito Juárez? y en otras partes y se demostró que estas personas hacían negocios entregando permisos de construcción a empresas inmobiliarias recibían moches extorsiones porque si hacían un edificio de 20 departamentos se quedaban con uno o con dos ese era el moche y dinero en efectivo y como buenos hipócritas no perdían ni siquiera su respetabilidad según ellos eran puros entonces como Ernestina Godoy le tocó enfrentar esta situación y actuó con rectitud pues se vengaron ayer ¿qué chinga les puso qué chinga les puso el presidente Andrés Manuel López Obrador de hecho Ernestina Godoy la propia Ernestina Godoy habla de esta minoría que defiende la corrupción échalo David mi cuarto informe de labores al frente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México el cual será el último como titular de esta institución porque como es de su conocimiento el día de ayer una minoría de legisladores del PRI y del PAN bloqueó mi ratificación al frente de la Fiscalía esta minoría se unió en torno a complicidades no de causas por protegerse a sí mismos le dieron la espalda a las víctimas y se pusieron del lado de los victimarios es una minoría que defiende la corrupción como un derecho político porque la han transformado y creo que Ernestina Godoy no quedará desprotegida si me permiten la expresión ya temprano le mostraba Toño a Ricardo Monreal al senador Ricardo Monreal decir que Morena debe aprovechar el liderazgo de Ernestina Godoy y sugiere que sea tomada en cuenta para una senaduría para que sea senadora Ernestina Godoy y para allá van las cosas para que sea Gracias.